La industrialización, que por otra parte en la arquitectura es tan antigua como la historia misma de la arquitectura, ¿verdad? Y el nombre de industrialización surge con la Revolución Industrial. Hoy habría que planteársela más bien como una cultura, una manera de hacer o de construir. Pero es un instrumento. La industrialización es algo que se anuncia incluso como un objetivo cultural a partir de la modernidad. Se anuncia como tal, luego hemos llegado detrás de muchos procesos, un proceso americano que funciona muy bien, el sistema ruso que es muy masificado, en fin, muy discutible. Pero hoy hemos llegado con la robótica a poder utilizar la industrialización, incluso desposfeída del problema de la repetición, que era algo que culturalmente sufrió un rechazo. Pero la industrialización es muy complicada. Todo el mundo habla de la industrialización como si fuera muy fácil. La institución tiene implicaciones económicas muy importantes. Hay que hacer inversiones de capital sobre el puerto, sobre todo por parte de las industrias. Hay que incorporar tecnologías, etcétera, etcétera. Hay que hacer una transformación en el mundo de la formación, porque la formación del arquitecto, de los ingenieros no puede ser la misma. Es una transformación también muy importante del propio sector productivo. La formación profesional añadiendo el valor añadido es importantísimo. el cambio también de los sistemas de contratación, de las culturas económicas, por lo tanto estamos refiriéndonos a un cambio de cultura natural en la manera de construir. La arquitectura siempre es la misma. La industrialización es un método para hacer mejor arquitectura. Es un medio, no es un fin de sí mismo. Y esa mejor arquitectura tiene que ver con lo que se ha hecho siempre, que es fundamentalmente cómo hacer que la gente viva mejor, en mejores ciudades, y con más respeto al medio. Bien, a partir de aquí es una tarea vigente, es una cartera. La industrialización yo creo que lejos de coartar la capacidad creativa puede estimularla, pero naturalmente es una transformación que requiere tocar muchos elementos de un sistema complejo, no es algo que se va a implementar. No es que se piense uno que con la industrialización va a salir todo más rápido y más barato. La industrialización se construirá mejor, mejores acabados. Seguramente, seguro que tendrá muchos menos plazos, pero todavía es más cara que en lo que puede ser dentro de 10 años. Y esto es un proceso que lo hemos visto en otros países. Nosotros nos subimos a un carro que ya está lanzado en otros siglos. Pero en todo caso es un mensaje muy optimista y muy interesante.